No me crees como un niño de ardido, no es divertido Y Ecuador dice No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo conmigo, que sea dormido, no digas que no Te vas, no lo señalaré, en la esperanza no importa cuál seguiré Y estoy esperando por ti, hasta que no les pude así, no me digas que no No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo conmigo, que sea dormido, no digas que no Si no te has dormido, que sea dormida y amigable de conmigo Si no te has sido, por lo que sea dormido, no me quedo conmigo No me digas que no, no me digas que no No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo conmigo, que sea dormido, no digas que no No me digas que no No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo conmigo, que sea dormido, no digas que no Yo me quedo conmigo, que sea dormido, que sea dormido, no No me digas que no, no me digas que no La espérita religiosa, let me be another way. Gloria. ¿Están girando? ¡Ah! ¡Un bronco de la religión! ¡Un bronco de la religión! Y en el silencio te envía las mil palabras... La noche te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo es mío en el antepasillo subiendo y bajando Bailando, bailando Es el fuego por dentro de tan lo que siento me vas apurando Con tu física y tu física también tu anatomía Las almas hay en tequila y mi boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con mi cabello mía, tu cuerpo está nacida Con mi filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, contigo bailar contigo Contigo un abrochador, ahí está tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Un abrochador, con tremendo amor No voy a ser nada No voy a ser nada No voy, no voy, no voy ¡Avrochador, bailar contigo! ¡Avrochador! ¡Avrochador, bailar contigo! ¡Avrochador! Gracias por ver el video.